Se llama El Tranqui, dice más o menos, ah sí dice Soy tranquilo y buena gente, no su bandera soy independiente Culiacán es donde radicamos, va a dar la cara también por Durango Donde estoy lista, a mi se húbre y me seguía chingando Desde chiquillo agarraba el machete y hasta la fecha sigo sin parar Y hasta que el cuerpo aguante, si coronamos hay que festejar Le traigo servito en un vasito rojo, con las playboys que cumplen mis antojos Me sé divertir Nunca ando loco, tranquilo, nunca ando solo, por ahí Porque más vale prevenir Vuelve mi sombra con piel Aunque me mire un chaval, no tengo cabeza, no es pa'l trabajo Nunca despido, siempre estoy pendiente A todas horas, 24, 7 días a la semana Y arriba, abajo, no paran la pata Porque donde piso siempre hay dos, tres, ven Que brinca por mí, por si no se ofrece Y cuenten con mi mal Respeto a aquel que se lo ha ganado También hay raza, tampoco está mal Si eres de arriba o si eres de abajo Porque así nací No tenía nada Y ahora sí disfruto y gozo para mi familia Que siempre está ahí Y por ello yo estoy aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!